Me llamaron ayer de aquí, de vivo, para decirme Carla, vos sabés que no va a haber mucha gente, hay solamente cinco personas y yo realmente no tenía forma de expresarlo en un papel, pero me emocioné mucho ¿saben por qué? Porque cuando Astor presentó su octeto, hipotecó su casa, vendió su auto entregó los derechos de autor, grabó dos discos gratis para RCA Víctor, Bailable y Apiazolados y el día que estrenó solamente habían ido a escucharlo sus cinco amigos entonces, si ayer solamente había cinco personas sentía que de alguna manera le seguíamos rendiendo homenaje a aquella gran obra que escribió el maestro Astor Piazol y es por eso entonces que dentro de esas obras que son las menos conocidas está la que hoy, que como decíamos con Rafael días pasados ¿Quién sabe qué nos habrá querido decir cuando escribió esta obra? La música de la que les hablo es Canto de Octubre del maestro Astor Piazol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!